Kipus va a ensamblar televisores smart de la coreana Hyundai, lo habíamos mencionado. A partir de ello, nosotros le vamos a mostrar en todo caso algunas de las características en el trabajo que va a desarrollar Kipus. La empresa estatal Kipus acordó ensamblar en la planta de Cayutaca televisores con tecnología smart o inteligentes para la compañía coreana Hyundai. El acuerdo establece que Kipus ensamblará para Hyundai televisores de 32, 39 y 43 pulgadas, cuya producción será comercializada en el mercado nacional. Este acuerdo permitirá a Kipus generar este año alrededor de 1,2 millones de dólares por el ensamblaje de esos televisores. La firma coreana decidió apostar por incursionar en el mercado boliviano con la venta de televisores de alta gama y aprovechar la moderna planta que tiene Kipus en Cayutaca. La empresa estatal ensamblará 1,400 televisores de 32 pulgadas HD, 1,400 de 32 HD Soundbar, 850 de 39 pulgadas HD Smart Android 7.0, 560 televisores de 43 pulgadas HD Smart y 1,120 de 43 pulgadas Full HD, lo que equivale a un total de 6,180 televisores de la marca Hyundai.